¿Qué es el ciclista Bogotá? Esto es una buena noticia para cada una de las ciudades donde se implemente esta ley. El primer aspecto positivo que quisiera llamar la atención es que el ciclista sea el protagonista de una ley. Eso le da estatus a personas que tradicionalmente se le veían como ciudadanos de segunda categoría. Lo segundo que llamó la atención es el tema de los incentivos, premiar un buen hábito para la ciudad que ojalá se traduzca, se traslade a otros hábitos que se están dando en la ciudad. Y el tercer tema es que con esto se van a resolver muchos de los problemas que tiene la ciudad, problemas asociados al sedentarismo, a la movilidad, a la salud mental, a la sociabilidad, a la pacificación del tráfico, a la seguridad vial. Todo esto es una buena noticia porque vamos a tener hábitos mejores para la ciudad. Yo creo que más que le falte, lo que yo sugiero es que se implemente también en empresas privadas y que se amplíe a un tema de premiarlo cada empresa a ver a cómo, si con un bono de libros, si con una comida sana, etc. Y poner como ejemplo lo que se hace en la Secretaría de Movilidad en Bogotá, que se llama Monta y Suma, que ha sido muy exitoso dentro de la entidad y que se ha replicado en otras entidades del distrito de la nación y en empresas donde se les está dando incentivos a las personas que están empezando a utilizar la bicicleta. En cada uno de los lugares donde se ha implementado el programa de Monta y Suma, hemos logrado aumentar el uso de la bicicleta. Este caso de éxito ojalá se replique a través de esta ley, de este proyecto de ley, para que cada empresa o cada entidad de manera autónoma vea cómo premia el uso de la bicicleta. Que si uno va a cualquier pueblo de Colombia, a cualquier ciudad, no importa el piso térmico del departamento, se ven ciclistas. Eso es una buena noticia y hay que proteger a los ciclistas. Un ciclista maltratado es un potencial usuario de la moto, del carro y eso no es lo que deseamos. Entonces hay que premiarlo, hay que continuar y hacer incentivos como este para que culturalmente nos transformemos y cada vez haya una mayor cultura de la bicicleta.